Hola a todos, hoy vamos a hacer un pan bimbo, espero que les guste. Cogemos, ah y el material es carne, y si no tienen carne un rosa flojito o un naranja flojito y un plumón negro. Cuando ya tenemos nuestro lápiz, cogemos y hacemos una línea, ahí, que me ha salido mal, espérate un segundo por favor. Una línea, así, y cuando llegamos al borde de la línea hacemos como una C, de esta manera. Y luego de la C vamos bajando y cerramos. De esta manera. Y luego lo volvemos a hacer todo otra vez. Que lo repasamos. Por un centímetro más o menos, volvemos a hacer otra línea, así, repasándolo todo. Y ahora vamos a pasar a los ojos, que vamos a hacer una redonda, y al lado vamos a hacer como un guiño. Y ahora vamos a hacer cuatro pestañas. Ahora sí, cuatro pestañas. Y luego, en la redonda, haremos una forma y arriba dos redonditas, de esta manera. Y arriba le haremos cinco pestañitas. Y así, y abajo haremos una boquita. Así. Luego, cogemos nuestro plumón negro y empezamos a repasarlo todo bien. Empezaré con el ojo para que veáis lo que se pinta y lo que no. Las dos burbujitas que hemos hecho no se pintan. Y tampoco se pinta la forma que hemos hecho. Así, de esta manera. Que no se pintan ni las dos redonditas ni esto. Y luego podemos repasarlo todo. Vamos. 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 Vamos.